Derechito a piedras gordas El Congreso probó levantar la inmunidad parlamentaria a Benicio Ríos para que se pueda ejecutar la pena de 7 años de cárcel que pesa sobre él como pura arte de magia El juez Marco Cerna Bazán, quien protagonizó un audio junto al suspendido César Inostrosa trató de desaparecer las pruebas que lo incriminan Te apoyo, no te apoyo Keiko Fujimori compartió un video en el que rechaza el referéndum propuesto por Martín Vizcarra sin embargo, asegura que apoyará todas las iniciativas del mandatario A votar bien informados Hay una página web que implementa el Jurado Nacional de Elecciones que es votoinformado.pe y que es buenísima, yo sí la recomiendo Están blindando al fiscal Patricia Donaire considera que el fiscal de la nación, Pedro Chavarri es consciente de sus faltas Sin embargo, el fujimorismo lo protege ino del color Y fujimorismo lo tu o serem Y fujimorismo lo protege ¿Qué si helfen? En el casoación, Pedro Chavarri